Mi arte es mi vida. Yo y mi arte son una única cosa. Es un orfebre, es un relojero suizo, es alguien que sabe exactamente dónde poner cada cosa. Pedro Friedeberg es mi artista favorito. Hace 10 años, gracias a mi abuela, lo entrevisté por primera vez. ¡Qué achaba! Me imagino que una persona que la han entrevistado tantas veces está harta de decir lo mismo. No, no me gusta que me pregunten todos los días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo abuelita de Lituania? Se ha dicho siempre que uno nunca debería estar tan cerca de la gente que uno admira y que uno respeta tanto, y menos a la hora de contar su historia, pero me parece que este es uno de los grandes aciertos que tienes tú, porque sí nos llevas al corazón y al alma y al espíritu y todo de este gran personaje como Pedro. ¿Cómo lo ves tú? Ay, muchas gracias. Pues sí, creo que la experiencia que compartimos tanto Débora como yo es que llegamos tan cerca, tan tan cerca, que nos volvimos unas, no fans, unas acólitas. O sea, y sí, como que yo creo que hay que romper ese mito de la objetividad en el periodismo, en el cine, en la literatura, en todo, abajo todas las barreras, y creo que justo para poder lograr esa intimidad y para poder ser sinceros, justo sí tenemos que acercarnos de más, ¿no? Y la cosa es enunciarlo y decir estoy así de cerca y esta es la historia, creo que el tema es la sinceridad. Todo el mundo hoy en día son como rebaños de borregos, que uno no necesita un celular. No mira nomás qué obra, mais. Catorce pasteles, qué telescopio tal enorme para ver una pizza. No voy a regalar a un convento. Sí, totalmente. En algún momento de la película, Pedro hablaba que de su estética, que era más como para llevar la contraria, y creo que un poco, pues también es lo que hacen ustedes, ¿no? Sí, total, total. Lo que le encanta a Pedro es sacar las cosas de su lugar. Le gusta hacer estos retruécanos, donde lo positivo se vuelve negativo y el negativo positivo. Y hace estas extrapolaciones donde algo es maravillosamente pinche, ¿no? Por ejemplo, o sea, que pone con algo que sería denostativo un adjetivo superlativo. Y eso es muy simpático, además de que, bueno, pues es alguien que se sale totalmente del guacal en términos de lenguaje, en términos de su obra, y de la manera como ha vivido, pues ha generado ese personaje de sí misma, que gracias a la película de mi hora lo podemos vivir en vivo y a todo calor. O sea, nos transmite lo que ya se puede como imaginar uno por su obra, pero verlo retratado de esta forma es un regalo que nos da, pues a todos los que lo admiramos desde fuera y desde dentro, ¿no? Pedro, ¿y por qué la gente dice que luego eres malhumorado o medio enojón? ¿Yo? Sí. Sí, soy muy malhumorado y muy enojón. Tengo derecho, ¿no? El 14 de septiembre salen cines en Cinépolis, en Cinemex, sobre los arieles, pues más que nada agradecida de formar parte de este equipo de mujeres increíbles que están nominadas y que todo el mundo pueda ver a Pedro y tener la oportunidad de acompañarlo como nosotros lo hemos podido acompañar. Se lo va a ganar. Se lo va a ganar. Yo creo que las mujeres no saben lo que es el amor. Yo sí sé que es el amor, Pedro. No, pues estás perdiendo tu tiempo.